Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con todos los videos de la segunda semana de marzo. Ya vas a tener tu predicción. En este caso empiezo con vos Capricornio. La verdad que el mes pasado tuve y tuvimos muchísimas vistas en tu video, así que merecido está esta primera predicción para Capricornio. El Tarot Capri te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja egipcia, Tarot Rider White, Osho Zen y Lenorman. Vamos a tener mucha, mucha data. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, el de la semana anterior, perdón, la semana pasada. Así va siguiendo el hilo de la historia, la conexión, la vibración, la energía que está atravesando tu ex. Bien, vamos a empezar. ¿Qué siente y qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien, como siempre digo Capri conecta con el mensaje que te da el Tarot y se adecua a tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. Sabemos qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Y si querés una lectura privada conmigo, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal están todos mis datos, ¿ok? Vamos. Ok, empezamos. ¿Qué siente? Ok, ¿qué piensa? Ok, ¿y qué hará al respecto? Ok, ¿qué piensa? Ok, ¿qué piensa? Ok. Sacamos ahora con Sijo Josean. Ok. El mago. La transigencia. Ahí está. Y por último, Lenorma, en el bujito. Ataúd. Es una carta muy positiva. La vamos a dejar acá. Ok. Comenzamos con tu interpretación, Capricornio. Primera, perdón, segunda semana de marzo. Ahí está. Dejamos acá. Bien. Primera y principal, quiero hablarles sobre la energía predominante en esta lectura. Estamos viendo claramente una persona que está replanteándose claramente el regreso. ¿Sí? Habla mucho sobre... Salen muchas cartas de comunicación, ganas de... Y yo creo que más allá de toda la situación que hayan pasado, esta persona entiende que tiene que dar el primer paso. ¿Sí? Voy a decir los signos involucrados. Fuerte Leo, Virgo, Aries, Sagitario, mismo Capricornio. Puede ser también una lectura de espejo que te sientas súper identificado, identificada. Pisces. Bien. Esos serían los signos. Igual con que seas Capri, ya está. Ok. En cuanto a los sentimientos Capri, me sale la carta de la resurrección, que es el juicio de los arcanos mayores. Es una carta que habla mucho sobre resurgir algo de las cenizas. Algo que se vuelve a dar. Algo que vuelve a conectar. Algo que aparece. Alguien que aparece, mejor dicho. ¿Sí? Habla mucho sobre esa situación que estuvo en stand-by un tiempo y que ahora, bueno, claramente resurge. Vuelve a nacer. ¿Sí? Por ley divina. Porque se tiene que dar. Porque el universo lo quiere así. ¿Sí? Me sale el tres de copas en el corazón. El papa, el sota de bastos, el colgado invertido. Esta persona claramente tiene como un cierto recelo, un cierto miedo. Pero independientemente de todo, yo creo que va a dar su aparición. Va a mostrarse. Se va a querer mostrar. ¿Sí? Al salirme el tres de copas habla de una situación de tres. O sea, o él o ella están con alguien más o, bueno, de la otra manera. Depende claramente quién sea. ¿Sí? Yo creo que esta persona claramente pasó por una situación súper fuerte donde hubo mucho dolor involucrado, donde sintió que claramente no fue respetado, respetada, donde creo quebrantaron su lealtad. Y en este momento realmente entiende con exactitud todo lo que pasó. ¿Sí? Así que, más allá de que, bueno, le encantaría tener una comunicación, yo creo que esta persona de igual manera sigue aún con la etapa de sanidad. Es algo que no superó, ¿bien? Claramente se quiere comunicar. Es un corazón que sigue involucrado sentimentalmente. Que por más que esté con otras mujeres, seguí siendo la primera. O por más que esté con otros hombres, seguí siendo el primero. Y que quiere que, bueno, en algún momento esto se conecte, se reconecte. Yo creo que también esta persona está queriendo ver en vos un cambio. ¿Sí? Lo puedo ver reflejado en el área de los pensamientos. Me sale la emperatriz. Piensa muchísimo en vos. Muchísimo. Y también piensa que sos ególatra. Y, bueno, que estás todo el tiempo solamente pensando en tu propio beneficio. Es un pensamiento super fuerte en lo que es esta carta. Y su idea más fuerte, más grande, yo creo que este ex es la de equilibrar esta situación en su vida. Que es lo que es una de las pocas cosas a las cuales necesita equilibrar. Por eso mismo también quiere que aparezcas. O, bueno, claramente si tenemos que decir quién tiene que aparecer acá, él o ella están esperando que aparezca Capri. Sí, sí. Pero, bueno, es una situación que quizás, no sé, vos des algún indicio y esta persona va a aparecer. Va a aparecer porque está pensando en vos, porque estás presente en su vida. Y su idea principal es tener una reconexión. Claramente, no te olvidó. No sé si se separaron hace poco o hace mucho. Si fuese poco, yo creo que van a tener una reconciliación super pronto. Acá no está nada perdido. Si fuese mucho tiempo ya, no sé si vos ya estás en pareja o no. Pero, bueno, esta persona siguió adelante con su vida. Está tranquilo, tranquila. Pero aún tenés, sos como lo que tiene en el tintero ahí, la conexión que necesita como para, bueno, estar completo, completa. Es el anhelo de su corazón. Está súper claro. Acción en ese futuro. Capri. Bien. Me sale. El emperador. Así que estamos viendo una acción de súper orgullo. Extrema, donde claramente esta persona no quiere dar el brazo a torcer. Se siente, como dije anteriormente, que le han faltado a la lealtad, ¿sí? Pero a la vez es muy ambiguo porque tiene muchas ganas de ofrecerte y darte cosas que necesites. Como, bueno, al salirme el 6 de copas, hablo sobre repartir toda la abundancia que uno tiene. Y esta persona quiere, quiere darte con abundancia. Me sale el 5 de espadas. Habla mucho de que lamentablemente tuvo que irse estando involucrado sentimentalmente. Sí, esta persona no es que terminó la relación y se fue. Se fue con dolor. Se fue con dolor y con un corazón involucrado. Y el haz de bastos invertidos significa que no quiere dar el brazo a torcer y no quiere tener acción. ¿Sí? Porque siente que las cosas son súper injustas si él o ella hacen eso. Independientemente de eso, también podría decir que esta persona está esperando algún tipo de changüí. O sea, algo, no sé, que verte en alguna red social o que, bueno, alguna señal para poder avanzar. ¿Bien? No quiere solamente él o ella hacer todo. Viene por ese lado, ¿sí? Si lo bloqueaste o la bloqueaste, bueno, ahí tenés la respuesta, por ejemplo. Ok, acá te soy José, en el mago. Contás con todo lo que se necesita para lograr esta situación. Tenés el control. Es algo que pensás y que entendés como verdadero. Que más allá de la situación que hayan vivido, vas a poder controlar esta situación a la manera que vos querés. Y la transigencia, bueno, habla mucho sobre, claramente, entregar y depositar toda necesidad o, bueno, comodidad hacia la otra persona. ¿Sí? Habla mucho sobre, bueno, una persona que recuerda lo que vivieron juntos. Recuerda la generosidad que tuvieron, recuerda, bueno, los buenos tratos, las movidas, las cosas que realmente movieron su vida. Y extraña, extraña todo eso. Es una persona que claramente piensa mucho todo lo que vivieron. Mucho. Fuiste una persona muy importante. Claramente, claramente. Y se ve que, bueno, sigue estando involucrada o involucrado sentimentalmente. Y si tienen una mínima oportunidad, la van a tomar. Por más que, bueno, hayan pasado lo que hayan pasado y el dolor que haya pasado esta persona. Se ve a alguien que realmente sufrió. ¿Sí? En la carta Ojo Sen, el ataúd. En el amor nos habla de esas situaciones de crisis que uno vivió. O se guía en la pareja, bien, donde claramente tienen que dejar un aprendizaje. Y habla mucho sobre aceptar y enfrentar la nueva vida que uno tiene. Que más allá de que hayan tenido una separación o un divorcio, cada uno tiene su vida individual. Y quizás ahora en este momento, no sé, estén o en la misma vibración, en la misma sintonía o no. Habría que ver eso, habría que ver cuando esta persona regrese, qué tanto encaja en tu vida actual. Y bueno, claramente, Capri, independientemente de la situación, como dije antes, que ustedes hayan pasado. Yo creo que acá las cosas no están terminadas. Acá las cosas todavía no tienen un punto final. Hay que dejar que fluya y ver qué es lo que pasa más adelante. Sí, como consejo del tarot, claramente, paciencia. Se ve que todavía falta agua bajo el puente pasar. Te recomiendo que vuelvas a ver el video de la semana pasada. A ver si conecta con todo lo que estamos hablando ahora. Y estés pendiente al próximo video de la otra semana, de la tercera semana. Así que activá la campanita si YouTube ni bien aparece mi video, te avisa. Capri, paciencia. No sé cómo estás interiormente con tu vida, pero si claramente no funciona es porque acá hay algo que resolver. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Y bueno, Capri, paciencia. En el caso de que te decidas, dale para adelante. Yo creo que esta persona sigue aún esperándote. Te mando un beso grande. Y nos vemos en el próximo video de Ex pareja segunda semana de marzo 2020. Hasta luego.